Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Hoy es 1º de agosto del año 2022. Saludamos a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias, el día sábado el Ejército Nacional dio una rueda de prensa aquí en la capital araucana, donde desmiente el comunicado de la guerrilla del ELN, donde ellos dicen que nunca se presentó enfrentamiento entre el Ejército y el ELN, donde aparecieron asesinados el excombatiente de la FARC o el exfirmante del proceso de paz de la FARC con el Gobierno Nacional, Blaymir Herrera y otra persona más que habían sido secuestrados. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional en el departamento de Arauca desmintió un comunicado de la guerrilla del ELN, donde aseguraban que por enfrentamientos entre el ELN y el Ejército fue que murió el exfirmante de paz, Blaymir Herrera y otra persona más, que habían sido secuestradas en la vereda Alto Purare, en Tame. El pasado 13 de julio, por parte del GAO ELN, fueron secuestradas de manera vile e inhumana 11 personas, entre los que se encontraba el firmante de la paz, Blaymir Herrera, Abella, que en paz descanse, en la vereda Alto Purare, del municipio de Tame, Arauca. De manera inmediata, las tropas del Ejército Nacional fueron desplegadas en el sector con el propósito de corroborar los hechos. El día jueves, 28 de julio, en horas de la noche, unidades que se encontraban enseñando tareas defensivas cerca del oleoducto bicentenario reportan el sonido de ráfagas de fusil sobre el sector del centro poblado Palmarito, municipio de Fortúl, aproximadamente a unos kilómetros de esa posición. Este hecho fue conocimiento público, como lo evidencia de la información suministrada por el personal del municipio y los medios de comunicación locales. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, General Carlos Carrasquilla, dijo en rueda de prensa que las tropas, al día siguiente, realizaron una inspección donde se escucharon algunos disparos y allí encontraron muertas estas dos personas en el área rural de Fortúl. En la mañana del 29 de julio del año en curso, se procede a efectuar un registro del área donde se escucharon los disparos, lugar donde se fueron hallados dos cuerpos sin vida. Ante lo anterior, se informó a las autoridades competentes quienes proceden a efectuar los actos urgentes. Es pertinente aclarar y desmentir la versión publicada por ese grupo al margen de la ley, los cuales hacen alusión a una confrontación o choque armado con nuestras unidades militares, ya que estos asesinatos fueron cometidos por este grupo criminal, siendo esta otra flagrante violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Teniendo en cuenta que el secuestro se configura como una grave violación a los derechos humanos son los integrantes del GAOLN, los responsables de las afectaciones a la vida e integridad de las personas que tienen secuestradas. Por último, lamentó los hechos de los homicidios que se han presentado en esta región del país y a la vez exigió la liberación de las personas que se encuentran secuestradas. Este comando lamenta estos nuevos asesinatos por parte de este grupo armado organizado que ha llenado de muerte y dolor el Departamento de Arauca, especialmente en este año 2022, y exigimos la libertad de las demás personas secuestradas, tanto civiles como miembros de la Fuerza Pública, siendo este un grave delito catalogado como crimen de lesa humanidad. Invitamos a la comunidad regional, nacional e internacional, así como a las instituciones y organizaciones a condenar estas acciones que violan a los derechos humanos e infrigen el derecho internacional y humanitario. El Ejército Nacional continuará desarrollando operaciones militares desplegando todas sus capacidades para proteger a la población civil que reciben en el país de manera permanente, los activos estratégicos, la soberanía y el orden constitucional en cumplimiento de nuestra misión constitucional. Los operativos por parte de las tropas del Ejército Nacional se mantienen en todo el Departamento de Arauca con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley.